Música Ivonne Franco de Aros, nacida en Pereira en 1937 Cosmetóloga estilista de hace 59 años ya Bueno, el desarrollo de los institutos de belleza Ivonne Para mí son muy importantes porque son seis escuelas de belleza las que manejo en este momento En Cali, Palmira y Pereira En el extranjero he tenido muchísimas presentaciones en pasarela En el International Beauty Show de Nueva York En la Gran Premier de Peluquería en Orlando En París, en Londres Y pues he dado este honor Me han dado el honor de estar allí en pasarela Como también estar en plataforma Bueno, he tenido muchísima suerte Diría yo, en tener a mi lado Muchas reinas de belleza Profesionales de la peluquería Profesionales del mundo artístico Y pues me siento muy orgullosa de haber estado con estos personajes tan importantes Porque hoy en día soy muy profesional en lo que hago El estilo de la mujer pereirana Diría yo, es muy clásico Muy elegante Muy sobrio Muy, muy, muy bonito Porque a pesar de ser tan clásico Vive muy a la moda Es muy normal y muy moderno Vive enamorada de Pereira Porque la verdad es que Pereira me ha dado muchas satisfacciones en la vida Y a pesar de que el tiempo que estuve aquí no fue tan largo Pero ahora estoy nuevamente aquí en Pereira Con el Instituto de IESA y WOL Que nació nuevamente hace seis años Y entonces pues me siento muy orgullosa Porque en este momento tenemos dos sedes aquí Las cuales tenemos full de alumnos Como usted puede ver a mi alrededor Son niñas que estudian Se capacitan Y tienen la dicha De tener un título a nivel nacional e internacional Sobre la ciudad de Pereira Digo que es una ciudad tan linda Que da tanto amor Y que las personas de Pereira Dan tanto amor a tanta gente Que llega aquí a Pereira Incluyéndome a mí Porque pues hace tanto tiempo Que estoy aquí en Pereira Y fuera de la ciudad Que me siento con mucho amor Y con mucho reconocimiento A la gente de Pereira Y al mismo Pereira Y al mismobout Digo que C ¡Gracias!